La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social aprobó incrementar en 20 millones de dólares el monto del Fideicomiso Mobiliario CCSS-BCR 2017, que incluye sedes de áreas de salud, sucursales y direcciones regionales de sucursales. El Dr. Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, informó que la inversión total del portafolio de proyectos se estima en 583 millones de dólares. Incluye un total de 52 proyectos que se irán ejecutando en el periodo 2021-2030 y cada obra se entregará bajo la modalidad de llave en mano. Entre esos están las áreas de salud de Pérez Celeón y Buenos Aires. En el caso del Cantón Generaleño ya se cuenta con un terreno que está ubicado en el sector de Tierra Prometida y en Buenos Aires también se cuenta con la propiedad tras gestiones que se hizo con el Instituto de Desarrollo Rural. Además de la sede de las sucursales de Pérez Celeón, Ciudad Neili y Zambito y la dirección regional de sucursales de la región Brunca. Esas construcciones incluyen adquisición de terrenos, estudios preliminares, anteproyectos, diseños, construcciones, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento. Para las edificaciones de las áreas de salud se han definido un prototipo de diseño con el fin de darle unidad arquitectónica y reducir costos.